La Cámara de Cuentas se sacude y destapa más corrupción dentro del gobierno del expresidente Danilo Medina. Te contaremos todos los detalles a continuación. Quédese con nosotros. Ya somos más de 78.000 personas que actualmente se han suscrito a nuestro canal de YouTube. En dado caso que usted no se haya suscrito, le invito a formar parte de esta gran familia, además de que nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Los resultados de las últimas cinco auditorías ofrecidas al país por la Cámara de Cuentas dan un espaldarazo al caso Antipulpo, un entramado de presunta corrupción donde el principal acusado es Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, y este proceso entra precisamente el próximo lunes en la fase de presentación de pruebas por parte del Ministerio Público. Estas investigaciones solicitadas por la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa PEPCA han agregado también un nuevo elemento que involucra directamente a Gonzalo Castillo, ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y ministro de Obras Públicas en la gestión de Medina. Las auditorías revelan fallas en la construcción, reparación y equipamiento de hospitales mediante la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado OISOE y el Ministerio de Salud Pública. Además, incluyen la compra de combustibles en la Policía Nacional y violaciones de procedimientos en el Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas Fomper, así como en contratos del Ministerio de Obras Públicas, donde se pagaron 3.500 millones de pesos en asfalto caliente sin los soportes debido durante la gestión de Gonzalo Castillo. El Estado Dominicano, según la Cámara de Cuentas, dejó de percibir además en obras públicas por esa acción los impuestos y recargos que se deben presentar, ascendentes a 171 millones, 999.103 pesos, también una diferencia en AC-30, importado versus el facturado por la cantidad de 2 millones, 884.623 galones, equivalentes a 359.712.488 pesos. En la auditoría, a Fomper se establecen supuestas irregularidades durante el 1 de agosto de 2012, hasta el 31 de agosto del año 2020, bajo la dirección de Fernando Rosa Rosa, y se hace una mención de Carmen Magaliz Medina Sánchez, hermana del expresidente Medina, que cobraba como vicepresidenta de esa entidad, sin que se tenga evidencia del decreto de su designación, y la cual devengaba un sueldo mensual de 326.400 pesos, y un completivo mensual de 79.200, por tener la función de vicepresidenta del Consejo. Según la auditoría de la Policía Nacional, en el periodo 2015-2017, se facturaron y pagaron a la empresa Full America Incorporation Dominicana SRL, del señor Alexis Medina Sánchez, la cantidad de 101.836 galones de gasolina, y 110.000 galones de gasoil, que representan un total pagado sin evidencias de recibo, de 32.379.621 pesos. En total, a la empresa Full America Incorporation Dominicana SRL, se le contrató la cantidad de 583.839 galones de gasolina, y 653.000 galones de gasoil, en estaciones del Canódromo, María Auxiliadora, y Vivienda, Bonao, Santiago, Baní, San Juan y La Romana. La Cámara de Cuentas también encontró irregularidades en los procesos de equipamientos de 56 hospitales, y propuso gestionar la recuperación de los montos pagados en excesos, y sin documentación justificativa, y disponer de un plan de acción correctivo para adoptar e implementar las medidas necesarias para el control efectivo de los recursos del Estado. Estos resultados aportados por la actual Cámara de Cuentas, parecen confirmar las quejas expresadas por el director de la PEPCA, Wilson Camacho, cuando allanaron a los anteriores incumbentes en la Operación Caracol el 21 de febrero pasado, hemos encontrado miles de documentos y evidencias de sospechas, que tenía el Ministerio Público, de labores de maquillar auditorías para favorecer a instituciones y a personas, que dirigían esas instituciones, que a nuestro juicio han cometido actos contrarios a la ley. Así lo dijo Camacho, y asimismo acusó a la Cámara de Cuentas, de ser cómplice de la corrupción. Cabe mencionar que la Operación Antipulpo, fue la primera de las grandes investigaciones anticorrupción, ejecutadas por la Procuraduría, en la gestión de Miriam Germán Brito, y la nueva Cámara de Cuentas que encabeza Yanel Andrés Ramírez, fue juramentada por el Senado el 15 de abril pasado, y desde entonces muestra un sacudimiento y dinamismo en los trabajos de auditorías, consideradas prioritarias. Como recordarán, la anterior Cámara de Cuentas tenía como presidente a Hugo Álvarez, quien fue interrogado por el Ministerio Público, en medio de denuncias de manejo anormal de auditorías, y amplio cuestionamiento a su gestión. De su lado, la Cámara de Cuentas interpuso un recurso contencioso ante el Tribunal Superior Administrativo, a los fines de que declare improcedente la resolución número DSX-2021-001, dictada mediante sesión extraordinaria celebrada el 25 de marzo de 2021, durante la pasada gestión del organismo, en la que se encontraban varias firmas de abogados. La Cámara de Cuentas, mediante la resolución administrativa número ADM-2021-X-008, del pasado 1 de noviembre, había declarado lesiva la decisión emitida en ese entonces, por los entonces miembros del organismo fiscalizador, integrados por Hugo Francisco Álvarez Pérez, como su presidente, Félix Álvarez Rivera y Carlos Noéz Tejada Díaz como miembros, y el recurso contencioso administrativo establece que la contratación de los servicios legales, de la firma de abogados Julio Curi Inteligencia Legal SRL, y del licenciado Francisco Franco Soto, es leviza para el interés público. En ocasión de ese recurso, el Tribunal Superior Administrativo evaluará la nulidad de la referida decisión, así como la consecuente nulidad de los contratos de servicios legales antes descritos, tal y como establecen los artículos 45 y 46 de la Ley 107-13, sobre los derechos de las personas con sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo. La Cámara de Cuentas recordó que la contratación de los servicios legales, de la firma de abogados Julio Curi Inteligencia Legal SRL, y de Francisco Franco Soto, a su juicio fue hecha de manera irregular, obviando el procedimiento que regula estas contrataciones. Indica que eso se produce, a pesar de que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA, había informado que no ha estado, ni está investigando penalmente a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, sino a varios de sus exfuncionarios, motivo por el cual se inició ese procedimiento. La jueza del Juzgado de Atención Permanente de San Cristóbal, dictó un año de prisión preventiva en contra de 5 de 14 imputados en el caso Larva, acusados por supuestos narcotráficos y lavado de activos, y la magistrada Catherine Rubio dispuso el envío a la cárcel de Najayó, a Jorge Luis Erasme Estrella, Ramón Eduardo Piña Reyes, mejor conocido como Bombón y o El Guarda, Luis Jiménez conocido como Bonsai y o Luis Juca, Ángelo Apartaro Rodríguez, conocido como Sonny y o El Italiano, y Rusber José Suárez Díaz, mejor conocido como Ojitos. Además dispuso la libertad de María Mercedes Ramona Estrella, Saray Esther Ramona Estrella, Elizabeth Espartaro Rodríguez, Miguel Ramón Santos Comprés, Gira Mariela Sismermán, Luis Ney, Joybel Cubilete, Santa Espartaro y James Cubilete. La jueza dispuso que el grupo dejado en libertad pague diversos montos de la garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica, y declaró el caso como complejo. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario, y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.